El Ayuntamiento de Albacete ha aprobado el proyecto básico y de ejecución para la reforma del consultorio médico de Argamasón, obras presupuestadas en 100.000 euros y que vendrá a atender una antigua demanda de los vecinos de la pedanía. La petición se planteó hace más de una década y consistirá en modificar la distribución del inmueble, mejorar la accesibilidad y ganar amplitud en los espacios. El curso de la Universidad Popular de Albacete cierra con casi 4.000 alumnos y 446 acciones formativas. De cara al próximo curso, la previsión es adoptar las mismas medidas de prevención con las que se ha trabajado. En septiembre arrancará el nuevo curso de la Universidad Popular con una gala para hacer visible la producción cultural de este centro. El consistorio albaceteño publica las solicitudes admitidas en la convocatoria de ayudas para favorecer la conciliación laboral y familiar durante el periodo de verano, que estaban dirigidas a familias con niños menores de 14 años, cuyos progenitores se encontrasen en situación laboral activa. Se han recibido el triple de solicitudes que el año pasado. La Guardia Civil de Albacete detiene a una persona en herpio por los delitos de extorsión, amenazas y usurpación de funciones públicas. La detenida simulaba conversaciones con la víctima a través de una aplicación de mensajería en la que se hizo pasar hasta por un policía nacional. El denunciante llegó a pagar a la detenida 16.000 euros para evitar las amenazas recibidas contra él y contra sus familiares. Fallece Rosario Casado, ex portavoz municipal del Partido Popular en Albacete. Fue candidata a la alcaldía en 2003, ocupó desde ese mismo año el puesto de concejal y ejerció como senadora del Partido Popular desde 2004-2008. El entierro es este viernes a las 5 de la tarde en la Catedral de Albacete.